En la preparación de la entrevista también vamos a tener temas que son centrales o claves que hay que tener en cuenta. El primer gran tema es un vendedor profesional conoce a la perfección las características de su cliente y las características de su producto, o mejor dicho en orden, las características de su producto y las características de su cliente. Y esta es la primera clave entonces, conozca su producto, conozca a sus clientes. Segunda clave, conocer los competidores y los sustitutos. En la mayor parte de los mercados de hoy en día los competidores y sustitutos son tan profesionales como la oferta que uno tiene para el cliente, si no mejores. Así que hablamos frente a ellos de ventajas y desventajas cuando uno compara producto contra producto. No porque el precio sea importante, sino porque en realidad todo cliente está comprando su mejor beneficio. Entonces, cada vez que haya una diferencial de precio vamos a tener que justificarla a partir del valor agregado que nuestra oferta produce comparado con otro producto. Entonces, en definitiva lo que estoy queriendo decir es que al cliente no le importa tanto el precio ni otras variables, sino el valor que recibe, el beneficio que recibe, la conveniencia. Entonces hay que conocer no solo nuestro producto, no solo el cliente, sino las características de los productos, de los competidores, que son aquellos que venden cosas parecidas o idénticas, o los sustitutos, que son aquellos que venden cosas que pueden reemplazar en el uso. Piénsese por ejemplo en un sustituto, en el caso de energía, si usted tiene una metalúrgica que funciona con electricidad y de golpe la provisión de energía eléctrica no es buena o es muy costosa, usted podría poner su propio generador a combustión, de combustible fósil, o sea, folol, diésel, qué sé yo. Pero en definitiva usted podría reemplazar perfectamente el insumo electricidad. Le cuento electricidad porque parecería que es el más difícil de reemplazar y sin embargo no lo es. Entonces, si uno está escribiendo, podría reemplazar un tipo de impresora para una salida de un archivo electrónico, por otro tipo de impresora o no tener, siempre para cada producto hay algo que sustituye en el uso. No solo entonces enfrentamos competidores en el análisis comercial, sino también enfrentamos sustitutos. Conozca su producto, conozca a su cliente, conozca a los competidores y los sustitutos. Finalmente, agrupe los tipos de clientes. Siempre las personas que compran son individuos particulares, son casos específicos y siempre se compra para un uso, para una aplicación única. No hay dos clientes que sean idénticos, decimos. Sin embargo, más allá de que no haya dos idénticos, todos los clientes pueden agruparse por características similares. Entonces, en general, en todas las actividades económicas, desde servicios hasta industria, los clientes pueden ser agrupados en tres o cuatro grandes grupos. Esto es lo que se llama análisis de segmentación. Segmentación también lleva a otro análisis un poco más profundo, que es el análisis y la valoración económica. Ya lo vamos a relatar con un ejercicio, con una anécdota. Así que nosotros vamos a preferir, si bien la segmentación abarca el agrupamiento de clientes, en esto de la entrevista nosotros vamos a preferir separar los temas para hacer un análisis más particular del agrupamiento de clientes. Insisto, la segmentación abarca el agrupamiento. Nosotros, por motivos didácticos y prácticos, los separamos, pero no son cosas distintas, es parte del mismo análisis. En definitiva, entonces, la preparación de la venta implica cuatro aspectos que usted debería tener absolutamente en claro. Conozca su producto y su cliente. Conozca el competidor y los sustitutos. Los competidores y los sustitutos. Agrupe sus clientes por alguna caracterización particular que usted pueda hacer y finalmente, segmente. Haga análisis de segmentación. Analicemos uno por uno en los próximos videos. Gracias. Gracias.